Intendente Nicolás Ducoté, ¿cómo está usted? Gracias por su tiempo, buena jornada. Un gusto saludarlos a ustedes, a todos los oyentes, y gracias por la pequeña paciencia. Por favor. Bueno, en principio le pregunto, satisfecho por lo que fue toda la campaña de ustedes y fundamentalmente el cierre de ayer, digamos con una convocatoria importante, ¿no? Sí, la verdad que le hemos puesto mucho corazón, cuerpo y alma a esta campaña. Teníamos que sostener en medio de todo esto la gestión y que siguieran las obras, como la de la Ruta 8, la Ruta 25, el Cielo Ruta 50, en los barrios mucho también, y a la vez, Carla contiene el escravo que nos permite hasta la última hora de hoy estar en la búsqueda de los votos que nos faltan y acompañando a la gobernadora para su cierre esta tarde. Bien, va a estar presente usted en Vicente López hoy en el acto de María Eugenia Vidal. Sí, la voy a acompañar con mucho cariño, con mucho afecto. La verdad que ella nos ha acompañado a los pilarenses, con mucha obra, con mucha ayuda en los educativos y de salud, y la quiero acompañar en este acto importante para celebrar el trabajo de los últimos cuatro y que se ha imaginado los últimos cuatro. Usted hablaba recién de las últimas horas de campaña en busca de los votos que todavía le hacen falta. ¿Cuántos votos estima usted que le hacen falta? Un 10% de los votos, que serán algo así como 20.000 votos, y es aproximadamente lo que logramos hacer en 2015. En la parte de la general pudimos revertir 18% de los votos en ese momento. En la elección pasada pudimos revertir un 10-12%. En esta elección tenemos que hacer algo parecido. Bien. ¿Cómo cree que va a funcionar lo que es para muchos un importante corte de boleta? En Pilar, digamos, mucho peronismo, digamos, cortando boleta, Fernández presidente, quizás Kicillof gobernador y Ducuté intendente. Nos pasó ya en las elecciones anteriores y pasó en la misma PASO. En la PASO tuviste casi 10.000 votantes que decidieron votar una fórmula distinta a nivel presidencial y no acompañar al candidato local de esa fórmula. Así que salimos a buscar ese voto, tanto de Fernández como de Hugo de Centurión, Labaña, Expert, que sean votantes, que vean reflejado el trabajo que se ha hecho a nivel local y la enorme expectativa que tienen de poder seguir trabajando junto a nosotros y que tienen una preferencia distinta a nivel nacional. Y hacer eso como complemento a todo el esfuerzo para que Mauricio y María Eugenia hagan una elección de arriba del 35%. Bien. ¿Le quitó el sueño en algún momento la aparición de muchas FAC News en las redes y en algunos medios de comunicación, teniendo en cuenta que fue un ingrediente importante en las campañas? Bien, cuando los candidatos de la oposición no tienen propuestas y no pueden decir de qué quieren o van a hacer los cuatro años, se dedican a hacer denuncias falsas. Y a eso es donde ha puesto la energía. Yo creo que no somos votos y estoy convencido que solamente tratar de entrar a la cancha. En el interés nosotros pusimos la prioridad en salir a comprometer y a proponer 3.000 cuadras, faltos 100 kilómetros de vereda por año, abrir una escuela de vereda cada seis meses, empezar y terminar en el hospital central, duplicar la cantidad de cámaras para llegar a 2.000 cámaras de seguridad, aumentar a 200 los patrulleros municipales. Entonces, todo eso es lo que los vecinos esperan, que le pueda decir un candidato. Otra pregunta es, bueno, ¿qué impacto va a tener este voto en mi vida en los últimos años? Las denuncias que han hecho, absolutamente infundadas y como va a comprobar la justicia a su debido tiempo, no han sido más que cuestiones que aparecieron desde el cierre de vista en la temporada electoral y estoy seguro que se terminan el lunes o martes cuando se ha relojado toda la elección. Ahora, ¿cómo vive, o en todo caso, cómo vivió el tan, digamos, mencionado tema de los audios y todo lo que fue la batalla política por la emergencia en este caso? Convencido de que hay una cuestión de fondo que el municipio tiene que encarar, que da la asistencia directa a la mejor cantidad de gente posible. Como yo no dudaba si esto podía tener un efecto electoral o no, decidimos no hacerlo y a eso se sumó la indicación judicial al respecto, con lo cual vamos a aportar el primer parque el lunes, avanzar por fuera de la parte de connotación política, porque son miles de los vecinos que necesitan, merecen y desean tener una ayuda por parte del municipio, el municipio se les puede dar, y acá hay una pasión que además pone palos en la rueda con algo tan sensible como dar una asistencia alimentaria, dar una asistencia económica o médica a quien lo necesita. Nosotros vamos a seguir devonando, que no solamente hay que hacer muchísimas obras, hay que ayudar cuando uno pueda a quien lo necesita, en eso nos marco una diferencia muy grande frente a los adversarios que han impedido y han hecho un ejercicio de poner palos en la rueda, que podamos darle a los pilarenses mucho de lo que necesitan y desean. Ducotén, ya sea como oficialismo o como oposición, esto en definitiva lo va a decidir a la sociedad el próximo domingo, ¿cómo avizora lo que resta del 2019 y fundamentalmente el 2020? Va a ser un tiempo difícil, yo creo que ganemos o perdemos las elecciones, todavía nos va a costar ordenar la situación económica un tiempo más, poder bajar los niveles de inflación, poder bajar los niveles de pobreza, poder ayudar a que una parte de la asistencia económica vaya generando efecto sobre todo el resto, volver a tener crecimiento y expectativas de empleo y de trabajo, pero nosotros vamos a estar acerca de los vecinos, tratar de dar la mano con lo que podemos, hemos hecho mucho, vamos a seguir haciendo mucho para ayudar a los pequeños comercios, a las pequeñas industrias, a poder salir adelante, a que se genere empleo genuino en Pilar, y a la vez vamos a dar una mano a quienes, a los jóvenes que están por ahí sin trabajo, a los que están estudiando, a la familia que tiene una persona con discapacidad, o a un adulto mayor que no llegue bien a fin de mes, así que un plan de obra muy ambicioso y mucha ayuda a que podamos dársela, siguiendo todos los procedimientos que establece la normativa, para evitar, como siempre nos he hecho, la transparencia y la rectitud de la accionada de gobierno. ¿Hay espacio, hay algún resquicio por donde poder establecer un razonable, un racional, buen diálogo político en Pilar, o hay actores que no gozan de mucha confianza? Siempre pude gobernar en minoría, lo hice con cinco concejales de 24 los primeros dos años, diez concejales de estos últimos dos años, y una parte de la oposición con la que hemos logrado consensos, trabajo en conjunto, y trabajaciones importantes. Y otra parte, que en este momento representa mi principal agresario, que ha sido muy difícil, porque le falta el valor de la palabra, y eso hace difícil cualquier construcción de consensos. Te dicen una cosa en una mezcla y el día siempre hacen otra. Así que nosotros vamos a seguir poniendo la buena voluntad que nos ha caracterizado y confiamos en que prioricen los intereses de los pilarenses, por encima de cualquier actitud partidaria o político-electoral. Pero todo eso se podrá hacer a partir del lunes, y mi compromiso, como siempre se lo he dicho a esta comunidad, es deberar por el rebuardo, la protección del bienestar de las familias pilarenses, y hacer todo lo que también puede dar para ayudarla. Seguramente usted ha pensado, si es reelecto por cuatro años más, cuáles son las cosas donde debe mejorar, ¿no? Todos debemos mejorar permanentemente en algunas cosas. ¿Cuáles son esas cosas, si es que lo ha pensado? Sí, lo he pensado y tengo una lista larga de deseos, que también son los que me impulsan a querer trabajar cuatro años más en esta vocación de servicio público, pero tiene que ver con, realmente, con formar un diálogo distinto, tanto de la comunicación como de todas las decisiones, con una parte de la comunidad pilarensa, de Arquina, de Vicente, que va a tener más funcionarios locales en el gobierno, poder contar con un seguimiento mes a mes, o cada dos o tres meses, con las organizaciones intermedias, para analizar el plan de obras de cada una de nuestras localidades, hacer un plan barrio, porque no es lo mismo trabajar en Dercky, si toda la obra la pones en Toro, San Susino, en Monterrey o Fiberialidad, así que cada uno de los 113 barrios tiene que tener su plan de obras y poder dialogarlo con los vecinos y la comunidad y controlar la ejecución de ese plan de obras, y después avanzar más en Agua y Croacas, de la parte que es una deuda pendiente que tiene Pilar históricamente, y que queremos empezar a saldar con números más grandes que los que hemos podido producir estos primeros años, estamos incorporando el servicio a Monterrey, a Agustón, y a Verde, a Perusotti, pero nos quedan decenas de lugares donde todavía tenemos que llevar algo tan esencial y básico como tener agua corriente y Croacas, y después empezar también el Pilar Central, porque estas son cosas pendientes, que me dan ganas, que me alientan, y que hacen lo mismo con el equipo y con una gran cantidad de vecinos que sienten que vale la pena dar la pelea este domingo y dar la pelea los primeros cuatro años para poder vivir mejor en Pilar. ¿Va a pilarizar entonces el gabinete? ¿En eso ha pensado ya? Sí, claramente el gabinete en los distintos niveles, creo que también es trabajar más de cerca, por ejemplo, en cada barrio, tener gente del propio barrio participando desde lo público, creo que hay una apertura ahí que podemos aprovechar, que nos supimos hacer mejor en los primeros años, y tener una escucha más comprometida, más activa, para poder lograr los resultados que muchos de nuestros vecinos esperan y quieren, de los cuales quieren ser protagonistas y parten. Bien, para ir finalizando, y desde ya le agradezco su tiempo en una mañana como la de hoy, ¿ha pensado en la posibilidad, en la hipótesis, que se dé el hecho de que el gobierno nacional o provincial sea de un signo político distinto al que usted pertenece en caso de ser reelecto? Sí, he pensado en esa posibilidad, voy a trabajar incansablemente para que María Eugenia siga siendo la gobernadora, porque yo creo que es el mejor escenario para la provincia de Buenos Aires, pero si así no se viene a nivel nacional o provincial, creo que va a ser muy importante poner por delante la diferencia de color político esta agenda de trabajo que tenemos para los pilarenses, que tiene que ver con aumentar la cantidad de servicios, con sostener el nivel de obra, con garantizar la salud, la educación y la seguridad, así que nos van a ver trabajando, así como lo hemos hecho con la oposición a nivel local, con la oposición que nos toca en los ámbitos legislativos o si eventualmente suceder en los ámbitos ejecutivos, pero hasta el domingo está toda la cancha abierta, vamos a hacer todo lo posible para seguir siendo todo el equipo trabajando juntos. Bueno, por último, y luego le brindamos un minuto para que usted, o lo que necesite, para que usted le hable a la gente, a los vecinos que están escuchando, pero de mi parte para finalizar, no va a ser fácil la elección, usted arriesga un resultado, tiene algún sondeo previo. Yo creo que va a ser una elección muy reñida, una contienda que va a llevarla a ver dos horas de recuento y creo que cualquiera sea el resultado, si hay una diferencia de 2 o 3%, uno puede darlo por concluido y decir, bueno, lista, esta es la expresión de la ciudadanía en las urnas, pero si llega a ser más ajustado el resultado es esperar que se vaya un conteo de votos en las instancias de la plata y demás, así que, vamos a ver, que estoy contando porque todavía nos queda el día de hoy para trabajar mucho y bien y a partir de eso tratar de organizar toda la logística para realizar la fiscalización y la transparencia en el acto del domingo y la tranquilidad de todos los tigarenses de que se desarrolle en paz de la mejor manera posible nuestro proceso electoral. Bien, le ponemos al medio a su disposición para que se comunique con sus vecinos, dígale lo que sienta si es que siente la necesidad de decirles algo. Sí, claro que sí, pedirles que por favor nos acompañen, que hemos hecho mucho estos cuatro años y aún con nuestros desaciertos y las cosas que tenemos para mejorar, el equipo de gente que tenemos, el equipo de gente honesta, que es un lugar en el que vive que quiere hacer mucho más. Somos apasionados del hacer y también queremos estar cerca de la mamá y tenerla de quien tenga más necesidades. Así que, ayúdenos a seguir haciendo más obras que nunca, a seguir trabajando juntos y que tengamos muy buenos próximos cuatro años. Ducote, yo le agradezco su tiempo nuevamente. Le deseo una buena elección como al resto de los candidatos y que ojalá el domingo sea la posibilidad de una apertura de un camino democrático que debemos mejorarlo, ¿no? Porque realmente este año tuvimos muchos desencuentros como sociedad y uno aspira, me imagino que usted igual, a que todo esto pueda superarse. Muchísimas gracias por la oportunidad y un saludo a todos los oyentes y al equipo hoy. Hasta cualquier momento. Gracias. Bueno, ahí estaba Nicolás Ducote, que según se parece tiene la idea de que él la da vuelta en serio. Y ha dicho, esto por ahí lo resolvemos en La Plata. De esto se viene hablando hace un par de semanas. Tengamos en cuenta esta frase, por las dudas que el lunes tengamos que hablar de esto. No es una frase digamos menor el convencimiento de que esto puede definirse en un conteo ya más más tranquilo, más pormenorizado en la capital de la provincia. La credibilidad en la información se mide por su trayectoria. De lunes a viernes el primero de la mañana con Claudio Ponce de León. El primero de la mañana 100% periodismo. Es un maravilloso 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 Gracias.